Yo te amo con toda mi vida, con todo mi corazón El Señor es mi adoración Yo te adoro por lo que tú eres, todo lo que soñó Te alegro más que nada, Señor, con todo mi corazón Si la mañana pierde su esplendor Si mi aliento cesa o llega el temor Solo tu rostro veré Si la esperanza ha muerto y ya no hay amor Si todos te rechazan alrededor Mi canto no callaré Yo te amo con toda mi vida, con todo mi corazón Te deseo, eres mi adoración Yo te adoro por lo que tú eres, todo lo que soñó Te anhelo más que nada, Señor, con todo mi corazón Si un día amaneciera triste y vacío Si mojasen silencio mudo y frío Mis clavias no cerraré Si las campanas callan por el dolor Y si las flores lloran alice el sol Solo en ti confiaré Yo te amo con toda mi vida, con todo mi corazón Te deseo, eres mi adoración Yo te adoro por lo que tú eres, todo lo que soy yo Te anhelo más que nada, Señor Todo mi corazón ¿Dónde están los que le aman? Jesús Yo te amo Con toda mi vida Con todo mi corazón Te deseo Eres mi adoración Yo te adoro Por lo que tú eres No por lo que soy yo Te da miedo Más que nada, Señor Yo te adoro Porque tú eres No por lo que soy yo Te anhelo Más que nada, Señor Con todo mi corazón Si las campanas me callan Por el río Y si las flores lloran En el incenso Solo en ti confiaré Solo en ti confiaré Solo en ti No por lo que soy yo Y si las frases lloran No por lo que soy yo Si las frases lloran Te a gusto Y si las frases lloran No por lo que soy yo Si las frases lloran Solo en ti confiaré Música Estando solo en mi habitación Llego a tu poder Si en ti no puedo Botas de lluvia de alrededor Su todo amor Refresca mi vida Está bien donde dices tú Crea mi Dios Estoy contigo Yo, yo estoy contigo Yo, yo estoy contigo Música Llego a tu poder T餅deisen Música Uuks Una promesa me diste tú, espérame En tu palabra, está quieto me dices tú En mi Dios, estoy contigo Yo, 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 estoy contigo